Ministros, ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al jurista Juan Jiménez Mayor. ¿Cómo está Juan? Buenas noches. Buenas noches Enrique, un placer. Bueno, a ver, lo primero que yo quería preguntarle, dada su experiencia y digamos su conocimiento constitucional y del teje y maneje de lo que es la estructura de gobierno. Hay personajes que están señalando, el señor Roger Najal, que ha sido uno de los voceados, que es en realidad el candidato de Perú Libre, ¿no? Para ser presidente del Consejo de Ministros. Nos hemos visto, incluso ha estado rotando una reunión, ahora donde ha estado el señor Bermejo y prometen incluso ir a... el señor Bermejo ha declarado que podrían plantear la vacancia del señor Castillo. Así están las cosas dentro de Perú Libre. Pero lo que se está diciendo es que el Consejo de Ministros juramentaría después de... o sea, es decir, no el mismo 28 de junio, sino probablemente después, según lo que se señala. ¿Cuál es la figura legal, constitucional, con respecto a la juramentación del nuevo Consejo de Ministros? Bueno, como es la primera ocasión que el presidente va a dar un mensaje a la Nación, usualmente el mensaje requiere la aprobación del Consejo de Ministros, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución. Pero lo usual es que después que el presidente jura el cargo ante el Congreso Nacional, se reúne en Palacio de Gobierno y hace jurar al Gabinete Ministerial. Lo que ha pasado en los últimos 20 años en el Perú es que todos los presidentes han anunciado a sus gabinetes antes del mensaje del 28 de julio. Por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski lo hizo el 15 de julio. Tuvo un tiempo bastante grande. Alan García, en el 2006, sí fue... Estuvo en el límite, anunció el gabinete el 27 de julio, un día antes de juramentar el cargo. Y Toledo lo hizo el 26 de julio del 2001. Entonces, hay antecedentes, digamos, en estos últimos 20 años, donde se han hecho anuncios antes del mensaje del presidente. Y creo que sería inédito que no se juramente el gabinete el mismo 28, porque, digamos, el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, no puede realizar ningún acto de gobierno si no lleva refrendo ministerial. Son nulos los actos del presidente si no tienen refrendo, porque la idea es que los ministros asuman la responsabilidad política de los actos del presidente. Y en ese sentido es importante que el que tengamos un gabinete es parte del gobierno. El Poder Ejecutivo funciona con el presidente, el presidente del Consejo de Ministros y los ministros. Claro. Ahora, claro, y como usted bien señala, esa sería finalmente el candado legal, ¿no? O el imperativo legal que tendría el presidente electo para nombrar a su gabinete el mismo 28 de julio. Claro, ahora, por el otro lado, pasando ya al plano ya estrictamente político, de ser cierta la tensión que todo indica, ¿no?, se respira hoy mismo entre Castillo y la dirigencia de Perú Libre, podría entenderse, claro, probablemente él está cocinando un gabinete con algún tipo de aliados o de operadores que no están, que no los estamos viendo directamente. Sería la única salida que yo vería, porque, claro, el que se supone es su equipo, pues evidentemente hay desacuerdos, ¿no?, con respecto a cuáles serían los acentos de gobierno, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente hay una fractura entre estas exigencias del partido, y concretamente del señor Serrón hacia el presidente Castillo. Y esta disonancia, debemos elevar el volumen de voz que está haciendo el señor Serrón para que lo escuche el profesor Castillo, o el presidente de la República ahora, es evidente, y esto está generando seguramente una desesperación, y esta desesperación está provocando estas señales que en realidad están haciendo mucho ruido a la transición política y creo que eso no es saludable para el país. El presidente de la República es quien va a tomar la decisión del gabinete, quien va a tomar la decisión del Consejo de Ministros, y esto es un tema absolutamente constitucional y es por, digamos, es parte del modelo político. El partido no gobierna, el partido es un vehículo, es un instrumento, digamos, que está reconocido en la ley, en la Constitución, pero el esquema de gobierno del Perú es a través de un presidente de la República con un poder ejecutivo conformado por un gabinete y, por supuesto, un Congreso de la República que tiene su función también de fiscalización y de elaboración legislativa, pero no es por fuera, como lo ha dicho además en un tuit, aparentemente el señor Serrón, que se gobierna en el Perú. El Perú se gobierna a partir de instituciones que están reconocidas y establecidas en la Constitución política. Es muy importante lo que usted aclara porque efectivamente hoy hemos escuchado incluso a otro miembro que parecía registrado, digo parecía, porque ahora mismo con lo que ha pasado en Defensa, que la señora Boluarte envió una lista de siete y Defensa es un sector especialmente sensible, ¿no? Y luego el señor Castillo es el que le manda la carta a la ministra Sparks diciéndole, ojo, esta es la comisión de transferencia, no la que acaba de designar. Efectivamente, reitera, ¿no?, que la señora Boluarte es la coordinadora principal, pero que el equipo de transferencia era distinto. Y escuchamos a otro, a otro de los integrantes de Perú Libre que llegaron ahora a San Borja, y él decía, pues, que había este vínculo indisoluble, constitucional, ¿no?, entre el partido y el gobernante. Usted está recordando que eso no es así. El partido no cumple estrictamente ninguna función constitucional en el ejercicio de gobierno. Eso sería interesante reiterarlo, porque me imagino que el señor Castillo ya lo tiene claro. Sí, bueno, eso funciona en China, ¿no es cierto?, donde el partido tiene el control, pero en el Perú el sistema funciona a través de elecciones que son realizadas a través o mediante partidos políticos, que son los que llevan a los candidatos y candidatas. Y una vez constituidas las elecciones, proclamados los resultados y dispuestos a quienes son las autoridades que van a ejercer los cargos, son esas autoridades las que ejercen los cargos. Entonces, no hay forma, digamos, de que uno diga que el partido tiene el poder en el Perú. Eso no existe en el diseño constitucional peruano ni en ningún país democrático. Los partidos son ciertamente instrumentos muy importantes que canalizan la opinión pública, que canalizan las líneas, digamos, ideológicas, inclusive, en los países, pero no tienen ningún mandato, digamos, de ejercicio de poder directamente en el ejercicio de la autoridad en el Perú. Más allá de todos estos trascendidos, de estos audios y estos videos que están rotando por las redes sociales y de lo que se sabe de esta palpable tensión entre estos actores, se sabe poco de lo que piensa, en realidad, el señor Castillo. Es el presidente electo, está a menos de 48 horas de asumir la primera magistratura del país. ¿Qué es lo que debería pasar de aquí al 28 para que el Perú tenga, pues, un poco más de tranquilidad y estabilidad? Por parte, me refiero, del presidente electo. Sí, bueno, yo creo que el presidente tiene que dar señales, ¿no? Ya una señal importantísima sería que pueda informar cuál va a ser su gabinete. Y como he demostrado en los últimos 20 años, esto ha ocurrido antes del mensaje del 28 de julio. Entonces, creo que el presidente tendría una buena ocasión, si fuera posible, en las próximas horas o mañana, de poder anunciar por lo menos los puestos claves. Y yo creo que ahí el presidente no debería cometer errores en cuáles son las personas que deberían nombrar a estos puestos importantes, la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía. Y yo quiero ser muy enfático en señalar el Ministerio de Salud, ¿no? Porque ya se anunció básicamente quién estaría a cargo de este ministerio, pero es muy importante dar señales porque yo creo que de alguna manera el éxito que ha tenido el gobierno del presidente Sarasti en, digamos, en su popularidad, porque hemos visto que está una encuesta el día de hoy ha mencionado que el presidente está con una popularidad del 52%. 58. Creo que es importante que el presidente se retiene con esos márgenes, pero creo que el gran soporte o la gran explicación que puede señalar esto es cómo se ha tratado el tema de la pandemia. Creo que yo diría que el 80% del éxito del gobierno lo tiene el Ministerio de Salud y lo tiene concretamente el Ministro de Salud, el doctor Ugarte. Yo creo que el doctor Ugarte ha hecho un estupendo trabajo, ha devuelto la confianza del país en el sector salud, por lo menos en esta parte de atender la vacunación y creo que esto es muy importante y creo que la valla que está dejando el doctor Ugarte en su puesto debería tener una réplica en la decisión que tomará el presidente Castillo en la decisión del equipo que va a atender el tema sanitario. Creo que el asunto de salud pública es de primera importancia en el país y creo que en ese sentido el presidente no debería tomar decisiones equívocas y más bien plantearnos a la ciudadanía rutas claras de hacia dónde vamos a ir en este tema. Porque precisamente el doctor Hernando Ceballos que es el boceado para asumir este cargo hace algunos días se lo preguntamos a Sagasti también aquí en nuestros estudios y Ugarte lo reiteró al día siguiente señalando que el señor Ceballos estaba siendo muy pesimista Ceballos había dicho algo así como que no había nada de lo cual alegrarse ni felicitar al gobierno saliente Sagasti le pidió que se informe bien Ugarte le dijo también que repito que estaba siendo demasiado negativo y ahora aparece precisamente no solamente esta encuesta sino que Sagasti reitera que sería un problema cambiar la línea o el rumbo ya trazado en la vacunación incluso Castillo podría elegir a otro ministro de salud hubo quienes dijo quienes incluso propusieron que Ugarte termine su tarea ¿no? Sí mira yo quiero resaltar nuevamente el trabajo del doctor Ugarte el doctor Ugarte recordemos tuvo COVID él fue una de las personas que estuvo al inicio de la pandemia y fue afectado porque viajó a Iquitos y estuvo enfermo y él en lugar de digamos retirarse es una persona de ciertos años digamos no es una persona joven decidió el servicio al país en circunstancias muy dramáticas o sea agarrar este fierro caliente en el Perú con toda la situación política y la incertidumbre que hay en el país en muchos escenarios pues es un tema que hay que resaltarlo no es una tarea fácil y creo que el trabajo que se ha desempeñado ese hecho probablemente pudo haber sido mejor sin duda hemos tenido dos olas viene la tercera estaremos mejor preparados según nos han dicho las autoridades pero creo que el gobierno tiene que tener claro que le va a pasar muy claramente la factura si no hace las cosas bien en el tema sanitario y el presidente Castillo aparentemente por todo lo que se señala va a afrontar la tercera ola va a ser el presidente que va a afrontar apenas casi inaugurado su mandato el crecimiento de digamos de contagios y de muertes en el Perú y ojalá que lo puedan manejar bien eso es lo que esperamos todos así es Juan Jiménez muchas gracias por acompañarnos esta noche en Caracara esperemos que las próximas horas traigan pues un poco como repito de tranquilidad de estabilidad y que se vayan aquietando también las aguas y eso eso en realidad se va a resolver en buena medida con la designación del gabinete gracias por estar con nosotros esta noche vamos a ir a una pausa